Tengo que admitirlo, fuiste el que más te acercó de tratar de hacerme un rasguño, pero en cuanto vi tu video, me empecé a reír de ti, de lo perdedor que eres. Saben que cuando estoy motivado soy un monstruo, soy imparable, nadie puede frenarme, y que pasa ahorita, ahorita estoy motivado, entonces empiezo a ganar, empiezo a hacer lo que ya hacía antes, pero ahorita lo ve mucha gente, y que pasa, llega la envidia y todos empiezan a inventar cosas.